¿Estamos atrapados? Sabía que existía esa posibilidad. ¿Por qué no se me informó? Ya conoces la respuesta. Dafne, entiendo que esta nueva frontera es importante para ti, pero la ciencia tiene límites. No creo que comprendas de verdad lo que está pasando. Pues claro que no, pero lo haré en cuanto hagas tu trabajo. No puedes engañar a la muerte, Dafne. Parece que estamos a punto de demostrar lo contrario. Ahora, si me disculpas, tengo una sesión de espiritismo. Ella no querría esto para ti. Es todo, Dr. Clark.